Hola, mi nombre es Tefa, soy kinesiólogo. Hola, mi nombre es Paz, yo soy trabajadora social. Y juntas somos el equipo ViviFreel. Ahora lo que vamos a hacer, les vamos a explicar la rueda de ejercicios tipo A. La rueda de ejercicios A está destinada a todas las personas mayores que tengan muchas dificultades para moverse. Por ejemplo, a personas mayores que se encuentren postradas, a personas mayores que necesiten de una tercera persona para hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Y los ejercicios los verán a continuación. Lo primero que debes realizar es caminar. Necesitas dos pelotas, dos pelotas normales que puedas apretar, que sean cómodas. Vas a tomar las dos pelotas con tus manos y vas a realizar 12 apretes de la pelota y los vas a repetir de dos a tres veces. Este ejercicio te va a servir para aumentar la fuerza en la aprehensión de tus manos. Esto te va a ayudar, por ejemplo, cuando quieras subirte a la locomoción colectiva y a firmarte con fuerza. Para el siguiente ejercicio solo necesitas dos botellas. Pueden ser de medio litro de agua mineral, de lo que sea. Las llenas con agua y esto te va a servir para realizar una pesa casera. Vas a tomar las pesas y vas a poner una posición lateral. De esta manera vas a hacer 12 veces levantadas y vas a repetir tres series. Este ejercicio va a servir para que puedas aumentar la fuerza de tus brazos y con ello puedas facilitar muchas de tus actividades de la vida diaria. Para el siguiente ejercicio necesitas una pesa de un kilo. Si no tienes esta herramienta en casa la puedes realizar, por ejemplo, con un kilo de sal o un kilo de azúcar adentro de una polera y con esa polera la puedes amarrar a tus pies de esta misma forma. A continuación lo que realizaremos es una extensión de tu rodilla, lo más alto que tú puedas, baja la pierna y vuelve a subir. Repítelo 12 veces. Lo importante de este ejercicio es que levantes con fuerza pero bajes muy, muy, muy lentamente. De esa manera vas a poder realizar de manera correcta el ejercicio. Con este ejercicio lograremos aumentar la fuerza de piernas y con este aumento podrías inclusive lograr levantarte de la silla sin tanta ayuda. En el siguiente ejercicio vamos a requerir que te pongas de pie. Para eso necesitamos posicionarte de una buena forma. Lo primero, siéntate bien a la orilla, bien en la punta de la silla, luego lleva tus pies hacia atrás, lo más atrás que te permita, te apoyas en la punta de los pies, luego llevas tu pecho hacia adelante y de ahí intentas ir arriba. El siguiente ejercicio es una variante del ejercicio anterior. Está diseñada para personas que les cuesta mucho más movilizarse. Entonces, te vas a sentar derecho, te vas a poner lo más a la orilla posible de tu silla, vas a llevar tus pies hacia atrás, te apoyas en las puntas, das las manos, vas hacia adelante y arriba. Toma asiento. Este ejercicio también lo vas a realizar 12 veces y de 2 a 3 series. Te puede servir para mejorar tu deambulación en la casa, como por ejemplo, para poder ir al baño o a la cocina. El siguiente ejercicio lo que busca es mejorar tu equilibrio. Para eso vamos a intentar caminar en línea recta. Pero recuerda que al ser rueda A, necesitas asistencia. La correcta manera es, con tu mano contraria, tomas de esta forma y la otra mano asiste casi en el hombro de la persona y caminas en línea recta mirando al frente. Perfecto. A continuación, realizaremos estiramientos. Es muy importante para evitar que los ejercicios realizados te vayan a generar alguna dificultad. Entonces, vas a unir tus brazos de esta forma, vas a entrelazar tus dedos y vas a llevar lo más arriba posible tus brazos. Y vas a esperar de 12 a 15 segundos, te vas a estirar lo más que puedas y luego relajas. Estos ejercicios también los puedes repetir 12 veces. Si ustedes realizan esta rueda de ejercicios tipo A, 4 veces por semana, ustedes lograrán poder pararse de la silla. Si sientes que los ejercicios ya no son desafiantes para ti, avanza a la siguiente letra. Para mayor información, revisa los siguientes links.